En el lenguaje hebreo es Ruaj Hakodesh que de hecho es un adjetivo femenino. El Señor es Kadosh masculino pero el Espíritu Santo es hablado en un término femenino. Ruaj Hakodesh Cuando pensamos en femenino y masculino no tiene nada que ver con ser un hombre o una mujer. Ambos, masculino y femenino son parte de la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen el femenino y el masculino se encontraban dentro de un solo cuerpo. Así que femenino y masculino no tiene nada que ver con los seres humanos. Son características son características de la esencia de Dios. Entonces el Ruaj Hakodesh el Espíritu de Dios fue enviado a nosotros para unirse a nosotros como la esposa de Cristo. El corazón del Evangelio es la unión del Espíritu del hombre y del Espíritu de Dios. Es el santo matrimonio. Sin este santo matrimonio estamos separados de Dios. La única forma de que podemos ser uno en Él es por el eterno Espíritu del matrimonio. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de esto. Lo pueden leer en Efesios 5 donde dice que somos miembro de sus miembros hueso de sus huesos somos su cuerpo. La única forma en la cual puedes ser el cuerpo de Cristo es siendo la esposa del Cordero. Ninguna novia puede ser el hueso de sus huesos y el hueso de su carne o el cuerpo de su esposo de su novio. En la condición de novia no tienes nada. Y esto es algo que nos hemos sido robado por generaciones. Es un falso Evangelio. El corazón del Evangelio es la unidad de Dios y el hombre. Yo soy una sola carne con mi esposo. Carne de mi carne y hueso de sus huesos. Su cuerpo. Y Pablo dice que esto es lo mismo dentro de Cristo y su iglesia. Como esposa podemos tener todas las cosas de nuestro marido. Como novia no tenemos nada. No tenemos derecho a nada. Ni siquiera tendría el nombre de mi novio que sería su novio. Estamos hablando de separación. La religión es separación de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el Ruaj HaKodesh la sustancia femenina de Dios que nos convierte en la esposa del Cordero. El Espíritu Santo va mucho más allá de simplemente hablar en lenguas o tener una experiencia profética. Es lo que nos une con todo lo que Dios es. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés Ya puedes acordar. El reino de los cielos vino y en ese momento tuvo lugar este matrimonio ensalado. Por primera vez en la historia el Espíritu de Dios entró a vivir en el cuerpo de los creyentes. Antes de esto el Espíritu Santo venía un profeta por aquí y otro por allá. Pero cuando vino el Espíritu Santo tomó el cuerpo de los 120 y los emergió en las dimensiones del Cielo. Él transformó su naturaleza en la esposa del Cordero. Cuando el Espíritu de Dios vive en tu Espíritu te vuelves uno con el Cristo. Aquel que ha venido a Cristo se ha hecho uno con Él. Amén. Ser uno es la sustancia de Dios. Padre, que sean uno en nosotros como tú y yo somos uno. Todo lo que Cristo vino a hacer rodea este principio. Cuando hablamos de unidad unicidad no es un número uno. No es una cantidad. Es la sustancia de Dios. Es la sustancia del Padre. Es la unicidad del Padre que jala todo hacia sí mismo. que llama a todos a sus hijos hacia sí mismo. Para que podamos ser uno así como Él era uno. Para que podamos entrar en las dimensiones de todo lo que Dios es. En el libro de Enoch habla de este cuarto lleno de lenguas de fuego. Es la primera vez que Enoch que está entrando en este cielo donde está Dios. Y está temblando. Y este lugar está lleno de lenguas de fuego. Y Él está en un ah. Lo que pasó en Pentecostés ellos estaban siendo emergidos en este lugar de las lenguas de fuego. Y había lenguas que se veían sobre sus cabezas. Habían lenguas de fuego. Y el Señor le dio las lenguas. Los lenguajes. No solo de las naciones. Todos los lenguajes de la creación. Cuando vino el Espíritu Santo el Ruach Hakodesh la sustancia femenina del Cristo la nueva Jerusalén vino a la tierra. Adornada como un brind en su brillo. Y estaban siendo inmersos para ser unidos en este santo matrimonio. Y el nombre de Dios y el nombre de Dios estaba escrito en su frente. Estaban siendo inmersos en el lugar que había sido preparado para ellos. por favor quiero que eliminen todas las ideas pero concebidas de enseñanzas que les hayan dado en Juan 14. y deja que el Ruach Hakodesh el Espíritu de Cristo te revela estas palabras a ti. Estamos en un momento en la historia en el cual Jesús está con sus discípulos ninguno de sus discípulos tenía aún el Espíritu Santo y Jesús no estaba viviendo en el corazón de los que creían en Él. abre tu entendimiento ahora mientras Jesús estaba en un cuerpo físico Él no podía vivir en el corazón de los creyentes durante todo el Antiguo Testamento por eso es tan importante entender qué es lo profético para entender cuál es el plan de Dios el Señor creó al pueblo judío para anunciar la venida del Mesías que todo lo que había sido hablado a través de los profetas y los salmos y la Torah iba a haber un cumplimiento en el Mesías y entonces todo iba a cambiar todo lo que era antes externo se iba a convertir ahora en algo interno en Hebreos 8 dice yo haré algo nuevo voy a hacer un nuevo pacto contigo y yo haré de ti mi habitación sagrada yo vendré y voy a habitar en mi gente para que tanto los pequeños como los grandes me conozcan la manera de conocer a Dios es a través de vivir en el Espíritu Santo todo el propósito del Antiguo Testamento era llegar a este punto en el cual Jesús había ya pagado por todas las iniquidades había ya superado todas las enfermedades toda la muerte y ahora iba a empezar a hablar del diseño de Dios más maravilloso así que empieza a decirles que se va a ir y ellos empiezan a estar todos preocupados ¿cómo no queremos que te vayas? no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho todo lo que Jesús nos quiso decir nos lo dijo si no se hubiera sido de esa manera yo se los hubiera dicho a sus discípulos les dijo todo lo que ellos necesitaban saber voy pues a preparar lugar para vosotros en este momento cielos y tierra están separados esto es antes de que sucediera la crucifixión y la resurrección el hombre no tenía acceso al cielo yo voy a preparar una morada para ti él estaba hablando acerca del diseño yo voy a preparar una forma en la cual cielos y tierra van a estar juntos y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces él dice que él se va a ir y que va a regresar y vamos a ver cómo va a regresar estás conmigo y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí quién es la verdad alguien dice Jesús estamos de acuerdo Jesús dice yo soy la verdad entonces es la verdad entonces es la verdad y luego dice 16 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad quién es la verdad es Jesús viene en una forma diferente el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros con quien vivía Jesús con sus discípulos yo soy la verdad yo me voy a ir voy a mandar al Espíritu de verdad que vive y habita contigo y que va a estar en ti si me estás viendo lo que yo estoy viendo la religión es separación la naturaleza del Padre es la unicidad aquí Israel tu Padre es uno Padre Hijo y Espíritu Santo son uno yo soy la verdad yo voy a mandar al Espíritu de verdad y el cambia de primera persona que está aquí viviendo contigo y ahora va a empezar a habitar dentro de ti y dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros ahora está hablando en primera persona él está declarando acerca del Espíritu Santo pero está hablando en primera persona yo no los dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis y entonces continúa explicando que el Espíritu Santo nos va a enseñar muchísimas cosas y dice en el versículo 28 habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amárais os habrías regocijado porque he dicho voy al Padre porque el Padre es mayor que yo le está hablando a Juan a Pedro a Mateo cara a cara están vivos están enfrente de él y dice y ahora os lo he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis hablando a sus discípulos te estoy diciendo estas cosas antes de que sucedan para que cuando pasen puedas creer si él estuviera hablando de una segunda venida dos mil años después nunca le hubieran creído no estaba hablando de una venida en el futuro dos mil años más adelante él estaba hablando del corazón de la palabra profética la voluntad de Dios que él quería que su pueblo volviera a estar en él volver a ser uno con él y eso es lo que está diciendo Jesús y así es como el mundo va a creer si tú eres uno como yo soy uno con el Padre y eres uno conmigo y con el Padre el mundo va a creer ¿estás conmigo? así que aquí les está hablando estaba hablando con ellos de algo que iba a suceder mientras ellos estaban vivos el problema es que en la iglesia moderna hemos separado el Espíritu Santo de Jesús y del Padre y hemos hecho tres dioses diferentes separados hay gente que dice no es que yo sí tengo a Cristo pero no al Espíritu Santo tengo tres dioses es súper interesante en el Evangelio de Tomás Jesús le dice a Tomás le dice a sus discípulos si tienes tres dioses no tienes a ninguno Padre Espíritu Santo e Hijo son uno Jesús regresó como el último Adán para ser uno con su esposa no te voy a dejar huérfano ¿cuál es el peor problema de la iglesia hoy en día? la orfandad el espíritu de orfandad porque están esperando por algo que Jesús nunca dijo Jesús viene a Jerusalén no existe una sola escritura en la cual Jesús hable diciendo que va a volver a Jerusalén regresando en un cuerpo físico o teniendo un reino en esta tierra no existe una sola escritura que diga eso esto esto no son malas noticias son extraordinarias noticias son extraordinarias noticias porque lo que estás esperando que pase en un futuro ya está aquí y está al alcance de tu mano para que la agarres y lo hagas tuyo pero la iglesia se vuelve efectiva cuando nosotros creemos en este Cristo completo donde todo su trabajo ha sido completado no te voy a dejar huérfano porque la iglesia está dentro de este espíritu de orfandad porque tienen tres dioses hicieron esa separación y creen en cosas que Cristo nunca dijo y las cosas que Cristo dijo ellos no las creen dinos cuándo vendrá tu reino los fariseos le estaban diciendo si tú eres el Mesías dime dime cuándo va a venir tu reino Lucas 17 20 y que dijo mi reino no dirán el o aquí o el o allí y estaba parado en Jerusalén mi reino no es por allá o por acá y dijo esto mientras estaba paradito en Jerusalén porque tú porque mi reino está dentro de ti mi reino no es de este mundo eso es lo que dijo Cristo mi reino no es de este mundo y tú tampoco eres de este mundo eso es lo que dijo Cristo pero nosotros queremos el reino en esta tierra entonces vayan y encuéntrense otro Jesús porque el Cristo de la Biblia nunca dijo eso nunca lo dijo nunca lo dijo y es imposible de que vuelve la gente crea que tú seas el cuerpo de Cristo y que él pueda estar en cuerpo en Jerusalén para que eso suceda lo cual es nunca va a suceder tendrías que renunciarse en el cuerpo de Cristo para que él pueda tener su propio cuerpo en esta carne creemos tantas cosas que Cristo nunca dijo y la sustancia de lo que él dijo ha sido succionada chupada por la religión y con esto la iglesia perdió su poder y la efectividad en la tierra yo vendré yo vendré de nuevo y yo viviré en ti y desde entonces sabes que no existe una sola escritura en la cual diga que Cristo va a volver en carne el nuevo testamento tiene que ser coherente con el antiguo testamento no podemos creer en cosas que nunca fueron dichas en el antiguo testamento porque Cristo él mismo fue quien escribió el antiguo testamento es lo que dice en primera de Pedro 1.10 los profetas que profetizan y preguntan acerca de quién y en qué tiempo el Espíritu de Cristo era quien hablaba a través de ellos el Espíritu de Cristo es coherente no se saca una de la manga y dice ah mira tengo aquí una cosita nueva algo que nunca fue profetizado ni nunca fue hablado sin embargo la iglesia se lo cree como una vaca sagrada cada palabra que está hablada acerca de la venida de Cristo no tiene nada que ver con la carne es la palabra parousia que significa su presencia cuántos de ustedes han estado en su presencia durante estos dos días Jesús ha tenido una parousia en medio de nosotros donde sea que haya dos reunidos en mi nombre yo estaré ahí presente completamente no un pequeñito Jesús por ahí sin gloria y sin reino Jesús el rey de reyes y señor de señores yo voy a estar ahí donde haya dos o más reunidos en mi nombre el que fue el que es y el que se ercomai no dice el que va a venir ercomai es un verbo en un tiempo ahorista que es un momento puntual no en el futuro es un momento presente el que fue el que es y el que se ercomai dentro de nosotros y empiezan a venir milagros él se hace ercomai viene para él hace una parousia y hace un ercomai hace una epifanía una epifanía es una manifestación más grande y eso fue lo que sucedió en el Amazonas cuando todo el campo magnético de la Tierra cambió porque hubo una epifanía que fue la manifestación de su luz brillando que hizo que la conciencia global fuera elevada a un nivel superior para que puedan recibir verdades espirituales amén todo lo que tú has estado deseando está aquí al alcance de tu mano y es hora de que la iglesia empiece a quererle a Cristo ¿quiénes son estos que son movidos por su luz que producen relámpagos aquellos que creen en el Señor de los Espíritus es una experiencia completamente diferente caminar como el cuerpo de Cristo y permitir a la luz del Señor que sea quien cambie todo lo que está a tu alrededor cada ser de tinieblas tiembla y tiene miedo por la luz de los que son santos nosotros somos santos porque nos hemos hecho uno con el más santo ser santo no es un comportamiento ser santo es la unión con el Espíritu que transforma absolutamente todo en ti es la habitación santa del Dios vivo es la nueva Jerusalén que viene y Juan vio la nueva Jerusalén bajar hace dos mil veinticuatro años bueno dos mil y cachó la matemática ya hagan la cuenta está bien él lo vio hace muchos años la nueva Jerusalén es donde nosotros fuimos puestos en el Edén entonces la gente piensa es que Jesús no va a regresar es una forma errónea de pensar claro que regresa cada vez que estás presente en su presencia yo voy a ir y voy a regresar para que donde sea que yo esté tú estés también donde está Cristo donde está Cristo donde está Cristo así que ya regresó y va a continuar regresando Ercomai Parousia Apocalipsis esa es otra palabra cuando él revela cosas acerca de él todo el libro de Apocalipsis no es el fin de los tiempos es llamado la revelación del Cristo y él revela cómo opera su reino cómo cómo las cortes celestiales operan cómo los ángeles se mueven alrededor del trono cómo somos transportados de un lugar al otro esa es la Nueva Jerusalén el lugar donde fuimos creados el lugar donde nosotros vivimos antes de la fundación del mundo el lugar donde todas las cosas son posibles el lugar donde los carros del cielo mandan de aquí para allá y puedes ser transportado de un lugar al otro puedes entrar a las cámaras de todos los lenguajes todos los idiomas y entonces downlodear bajar de la luz puedes bajar una carrera completamente nueva puedes bajar de los cielos absolutamente todo no eres un ciudadano de un país el Señor te está llamando ciudadano de los cielos porque Él nos ha dado una ciudad una ciudad que no fue hecha por la mano del hombre una ciudad cuyo arquitecto es Dios Hebreos 12 dice nosotros hemos llegado nos hemos acercado la ciudad celestial hemos entrado la ciudad del Dios más alto todas las miriadas de los ángeles la hermandad la hermandad del primer hijo la hermandad del primer hijo los espíritus hechos perfectos Dios el Padre y Juez Jesús Jesús el mediador Jesús el mediador y la sangre que habla este es el reino hemos entrado hemos entrado hemos entrado hemos entrado a tener comunión con el eterno cuerpo de Cristo y la nube de testigos está apareciendo aquí y allá trayendo mensajes del cielo estamos en Alemania y estábamos en silencio por no sé cuántas horas y estábamos en silencio durante tres días estuvimos reunidos pero durante este tiempo hubo muchas horas de silencio y algo sucedió de repente todos éramos uno solo teníamos el mismo pensamiento cuando sonaban los sonidos en el cielo todos al mismo tiempo emitíamos el mismo sonido la misma melodía y nos callábamos exactamente en el mismo segundo y mientras estábamos ahí entramos en la Nueva Jerusalén y había toda esta multitud del cuerpo de Cristo eterno y nunca se me va a olvidar lo emocionados que estaban y corrieron hacia nosotros y estaban súper felices y cantando y diciendo finalmente finalmente lo entendieron finalmente finalmente se unieron finalmente finalmente podemos ser un solo cuerpo finalmente podemos ser el eterno cuerpo de Cristo totalmente unido finalmente podemos llevarlos a las cámaras de la luz a los tesoros de la nieve a los palacios a los palacios de la sabiduría a los lugares más fantásticos en los cielos finalmente lo entendieron finalmente se hicieron uno finalmente pueden tener su palabra sobre la tierra porque somos porque somos estrellas somos luminarias pero una estrella sola y aislada no tiene ningún poder incluso los impíos ellos entienden que las constelaciones afectan la tierra y en su entendimiento de tinieblas porque todo lo que viene de las tinieblas y está corrompido es porque existe un original en el cielo y ellos entienden que las constelaciones tienen influencia sobre la personalidad de las personas y en su mentalidad toda llena de tinieblas crearon estos horóscopos y les pusieron animales espirituales porque entendieron que las constelaciones tienen poder para gobernar así que lo que sucedió en Alemania es que nosotros nos volvimos una constelación cuando estás aislado no tienes ningún poder en religión no tienes ningún poder pero cuando estás unido como un solo cuerpo y nosotros nos volvemos hermanos y nos volvemos hermanos y empezamos a impartirnos unos a otros y nos volvemos los hijos de Dios que están con los ángeles los ciudadanos del cielo que Dios nos dio todo el dominio y todo el poder nosotros somos las constelaciones todas las constelaciones para gobernar sobre la tierra aleluya 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 si no entendieron una sola palabra de lo que yo estaba diciendo esta es la hora del levantamiento de los hijos de Dios de la tierra y Dios les dio dominio primero nos creó como las luminarias nos impartió su imagen y luego nos dio dominio sobre toda la creación y mientras nosotros operamos como una constelación una oración que está hecha aquí se conecta se conecta con el poder de cada una de las estrellas dentro de la constelación con un boom y es contestada ahí tenemos poder ahí tenemos poder la oración religiosa no tiene ningún poder pero si oramos en la unidad del Espíritu en el Espíritu Santo juntos ahí tenemos poder y si tú eres uno el mundo sabe que yo fui enviado ¡Aleluya! 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 Padre te damos las gracias y te damos gracias por las semillas de revelación que han sido plantadas en cada espíritu que nada va a robar estas semillas sino que ellos van a regar estas semillas y estas semillas van a crecer y vamos a estar conectados no en la carne no en el Internet no en el Internet pero en el Espíritu toda la congregación toda la congregación toda la congregación toda la congregación de la congregación santa de los hijos de Dios ¡Aleluya! 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 Es un nuevo día, un nuevo sonido, una nueva frecuencia, una nueva dimensión de poder, una nueva dimensión de entendimiento, una nueva hermandad.